Música Algún día será que tú me quieras Algún día será que nos amemos Es que yo vivo una vida desesperada Trabajo y trabajo y no tengo nada Por eso yo preciso de tu amor Aunque sea una ilusión que se perdió en la nada Por eso yo preciso de tu amor Aunque sea una ilusión que se perdió en la nada Música Algún día será que tú me quieras Algún día tú vendrás de nuevo con tus caricias de grasa Algún día será que tú me quieras Que tú me des cositas buenas y que me aprendas a querer Algún día será que tú me quieras Viva una vida desesperada Viva una vida desesperada La vivo aunque se pierda en la nada Que tú me quieras Trabajo, trabajo y no tengo nada Algún día será que tú me quieras Trabajo, trabajo y no tengo nada Trabajo, trabajo y no tengo nada Algún día será que tú me quieras Tú precisas de mi amor y yo preciso negra De tu amor Algún día será que tú me quieras No es una ilusión porque lo siento aquí en mi corazón Algún día será que tú me quieras Precisamente vengo a decirte que si me quieres acompañar Algún día será que tú me quieras ¡Suscríbete al canal!